Tu figura aparece como un sueño, tu recuerdo estremece mis sentidos Escuche en mi corazón los latidos que te piden de tu amor, serio el cuello Tus besos para mi son un sueño, al buscar esos labios tan cubidos Te alimentan mis deseos más queridos, como el fuego se alimenta de un leño Eres la luz que ilumina mi camino, tu dulzura se apodera de mi alma Volviéndome más tímido y cobarde, como apagar ese fuego que guiarte Eres la luz Tus besos para mi son un sueño, al buscar esos labios tan cubidos Te alimentan mis deseos más queridos, como el fuego se alimenta de un leño Eres la luz que ilumina mi camino, tu dulzura se apodera de mi alma Volviéndome más tímido y cobarde, como apagar ese fuego que guiarte Eres la luz Que ilumina mi camino, tu dulzura se apodera de mi alma Volviéndome más tímido y cobarde, como apagar ese fuego que guiarte Eres la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!